Antonio es documentalista y cineasta español y hoy viene el tema sobre los orígenes de los medios comunitarios y cómo esto se ha repotenciado con internet. Hola, gracias a todos. Entra el sonido así un poquito, bueno supongo que irá entrando, vayamos hablando. Gracias. Hola, 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 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, ¿ahora? ¿Listo? ¿Vamos? Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos otra vez. Como Carolina me presentaba, mi nombre es Antonio Girón, vengo del Estado español, de la ciudad de Madrid y bueno, pues habíamos planteado esta sesión, este encuentro, pues para que habláramos un poquito sobre los orígenes de los medios comunitarios, de los medios independientes y bueno, de cómo han evolucionado y cómo ha influido en ellos también la aparición de internet y de tanto la radio como la televisión por internet. Aquí tengo pinchada la imagen a la pantalla de, bueno, del proyecto, de un proyecto que se llama Kinovo, en el que yo participo y que es un proyecto que surge un poquito al calor de los movimientos sociales contra la globalización capitalista y contra la guerra en la ciudad de Madrid, ¿no? Nosotros venimos de los espacios de los centros sociales como buena parte de las propuestas de comunicación independiente, comunitaria, ¿no?, que surgen en Europa a partir del 68, ¿no?, de los años 70 y realmente, bueno, pues somos un colectivo heterogéneo de gente que viene de distintos lugares del mundo, de Argentina, de México, de Polonia y empezamos a trabajar en el ámbito de la producción audiovisual partiendo de una iniciativa anterior que fue la creación de una televisión de barrio, ¿no?, de una street TV en el barrio de Lavapiés que es uno de los barrios del centro histórico de Madrid, bueno, pues donde por un lado converge movimientos artísticos, culturales y sociales también con una importante presencia de población migrante de los años 80-90 y por otra parte pues con el vecindario tradicional castizo, ¿no?, como se dice en Madrid, ¿no?, con los viejos pobladores y pobladoras del barrio. Bueno, pues en esta web que es kinobo.net y en este blog pues podéis ver un poquito pues tanto las películas como las distintas campañas de comunicación que hemos hecho en Internet que de repente igual os enseño luego alguna. Yo había pensado que podía ser interesante cuando hablamos de medios independientes, de medios comunitarios en Europa, hay una experiencia en Bolonia que es Radio Aliche, que es casi la pionera, ¿no?, sin embargo si uno se pone a investigar un poquito en estas cuestiones de las radios comunitarias, de las radios que no pertenecen a ningún grupo económico ni mediático pues uno se puede encontrar con muy dignos antecedentes también en América Latina, ¿no? De hecho los mineros bolivianos ya por los años 40 tenían emisoras de radio piratas, emisoras de radio clandestina que servían un poquito pues para denunciar su situación y para organizarse, ¿no?, también. Entonces, sin embargo quizás en el caso europeo, como os decía antes, el caso más paradigmático y más elocuente es Radio Aliche. Y esto que os estoy lanzando por aquí detrás, que lo voy a ampliar para que lo veáis, es una película que se hizo sobre esta experiencia, sobre la primera radio independiente europea. Un grupo de gente bastante interesante, ¿no?, en el ámbito de la filosofía y de la comunicación, gente que trabajaba con Foucault, gente que trabajaba con Deleuze o Guattari, en el año 76 agarran una emisora de radio del ejército, ponen una antena de televisión en la casa en la que están y empiezan a emitir pues un sistema, ¿no?, y una programación alternativa. Esta experiencia es tan fundacional, ¿no?, para lo que significa la descentralización de la comunicación, ¿no?, y la producción comunicativa más allá de los grandes medios, que incluso estas imágenes que estamos viendo se corresponden con una película. En el año 2004-2005 creo que es, Guido Chiesa elabora un largometraje de ficción sobre esta experiencia de Radio Aliche, ¿no?, en su contexto, ¿no?, histórico, político, cultural, pues hablar, claro, que es una iniciativa que surge en lo que se llama el largo 68 italiano y lo que es el auge un poco de la autonomía, ¿no?, es decir, frente a la crisis de representatividad, de las organizaciones tradicionales políticas, sindicales y de partidos, pues se va generando un nuevo espacio para la izquierda, para el pensamiento crítico, para el antagonismo, que se habla desde ahí, desde la autonomía, y que quizás en el ámbito de la comunicación, pues precisamente sea esta radio un poco la pionera, ¿no?, a partir de Radio Aliche en Bolonia, que fue una experiencia bastante breve, ¿no?, que significa trabajar lentamente, que es una canción de Enzo Dirre, un cantautor napolitano, que precisamente la película recoge este título porque quizás también uno de los principios de esta autonomía y de esta nueva forma de entender la política pasa por el desprenderse un poco de las organizaciones tradicionales, de organización política, como los partidos o los sindicatos, pero pasa también por la cuestión de la reapropiación, ¿no?, de la reapropiación del espacio público, la reapropiación de los tiempos de vida, y pasa también por la crítica un poco a este productivismo y a esta aceleración, ¿no?, del modo de vida capitalista, ¿no?, y de las estructuras de la economía y de la comunicación capitalista, frente a los que, bueno, lo que plantean es, si generamos nosotros nuestros propios medios de comunicación, por un lado nos estamos dotando de una cierta forma, ¿no?, de organización política, de organización social, de producción cultural, y quizás esto sea algo que desde las radios, ¿no?, y desde sistemas analógicos, ¿no?, como emisoras con antena, puede ser un antecedente a una de las tesis de lo que luego se convierte en Internet, ¿no?, y luego se convierte en la red, ¿no?, pero quizás de una manera un tanto simple, así que podríamos entender, ¿no?, que el espacio de la red y el espacio de Internet tiene una densidad y una complejidad suficiente para escapar de las fórmulas de un gobierno estático, ¿no?, o de dispositivos de control total, ¿no? Estamos viendo permanentemente, ¿no?, pues tanto el número de usuarios, de propuestas, de contenidos, ¿no?, que nos permite compartir, ¿no?, y que nos permite intercambiar Internet. Bueno, pues hay antecedentes, ¿no?, antes de que exista, si existe la teoría social de redes, no existe Internet como plataforma, pero sí que existe un poco esta idea de descentralizar, ¿no?, la producción comunicativa y de entender que la propia comunicación no es un instrumento político, sino que al fin y al cabo es el escenario, ¿no?, de la política en sí. Entonces, bueno, pues a raíz de experiencias como Radio Aliche, aparecen un buen número de experiencias y de proyectos interesantes. No sé si conocéis el proyecto de la Fundación Gumming, es gente que ya participa en estos movimientos así de la autonomía italiana en los años 70, y que, aunque falle el servidor, bueno, la Fundación Gumming, veis por ahí el dominio, lo tenéis, gummingfoundation.com, también surge en Italia, y también lo que plantean es un poquito, bueno, pues una crítica al concepto tradicional y convencional de autor, y plantean procesos de elaboración colectiva de mitos útiles para la comunidad, ¿no?, finalmente, hablan de mitopoyesis y hablan un poco, pues también, ¿no?, en la esfera del rizoma, del pensamiento rizomático, ¿no?, de Guattari, de Deleuze, que también tiene sus ecos, ¿no?, y sus repercusiones sobre el Internet, y que finalmente nos plantean que si los medios de comunicación y las estructuras mediáticas, ¿no?, controladas por las grandes corporaciones, elaboran un proceso unidireccional, ¿no?, y de abajo arriba, lo rizomático se caracterizaría precisamente por la ruptura, ¿no?, de un esquema único y fijo, ¿no?, de emisores y consumidores de información, y por la aparición de, bueno, de estructuras múltiples en la que hay una descentralización y hay una ruptura de estas jerarquías, ¿no? Otra experiencia que os quería compartir, a ver si funciona aquí ahora un poco la navegación, que esta sí que tiene lugar en el Estado español y a lo mejor la conocéis, se llama Traficantes de Sueños. Traficantes nace a primeros de los años 2000, también en el seno de los movimientos sociales y de la autonomía, y surge en primer término como una librería asociativa. De ahí evoluciona y genera una distribuidora y una editorial, y funciona sobre, bueno, sobre la presencia de unos cuantos miles de socios en todo el Estado. ¿Qué es lo que tiene de interesante Traficantes de Sueños? Bueno, pues que, no sé por qué no funciona esto. A ver si carga ahora. Ahí. Bueno, ¿qué es lo que tiene interesante Traficantes de Sueños? Bueno, pues tienen un interesante catálogo, ¿no? De publicaciones. Publican con licencias Creative Commons, de tal manera que combinan, ¿no? La edición en soporte físico, en soporte material, con la edición en soporte PDF y la distribución gratuita a través de su propia red, ¿no? ¿Veis, por ejemplo, aquí hay, publican un manual de desobediencia a la ley Sinde, que sería la ley análoga, ¿no? A la ley Lleras, en el Estado español, ¿no? Pues un poquito sobre, bueno, pues sobre la elaboración de una crítica, ¿no? A las políticas de autor dictadas desde la industria, desde la gran industria cultural y sin tener muy en cuenta, pues toda esta aparición de un cognitariado, ¿no? Y de una producción intelectual, pues al margen de las grandes industrias, ¿no? Tienen alguna publicación interesante también por ahí como, bueno, pues conceptos como el capitalismo cognitivo, ¿no? Que también es empleado por la gente de Radio Aliche, ¿no? Y de esta autonomía intelectual, ¿no? Italiana. Y, bueno, pues también tienen publicaciones por ahí sobre software libre, sobre distintas cosas, ¿no? En traficantes.net, pues podéis ver su archivo. Bueno, partiendo un poquito, ¿no?, de este antecedente, ¿no?, de Radio Aliche, de la existencia de la comunicación, ¿no?, y de la descentralización de la producción de comunicación, pues de manera previa a la red, sí que es cierto, ¿no?, que la llegada del Internet, bueno, genera un soporte, ¿no?, y un espacio de multiplicación, ¿no?, y de transmisión de la información muy interesante, ¿no?, de tal manera que, pues esta gente de Radio Aliche genera, empieza a hablar de las telestreet, ¿no?, la posibilidad del streaming, del emitir en directo, ¿no?, a través de Internet, ¿no?, y de poder transmitir en directo, y también la aparición, ¿no?, de cámaras digitales, ¿no?, cada vez más sencillas y de equipos cada vez más sencillos, pues lleva desde Orfeo TV, que es la primera tele libre que se funda también en Italia, pues nos lleva hasta la actualidad, ¿no?, que en Europa habrá como unas 250, 260 televisiones comunitarias, con todo tipo de contenidos y con producciones y con cuestiones como la que os quería enseñar. Mirad, un poquito en el ámbito de la tergiversación de la producción de contenidos críticos y contenidos alternativos, a primeros de los años 2000, en el estado español, se percibuesa el nombre de la marca Yo Mango, de la marca Mango, supongo que conoceréis que es una marca española, ¿no?, de roca, y se hace el juego del Yo Mango, ¿no?, un poco en el argot, así en el idioma callejero, en el estado español, mangar es afanar, ¿no?, es robar, pues se crea toda una campaña, ¿no?, a partir de tergiversar el nombre de la compañía y de la marca Mango, y se empieza a proponer como fórmula de desobediencia pues las reapropiaciones, ¿no?, y las acciones en centros comerciales, pues criticando, en este caso, pues recordando un año después, ¿no?, de la crisis en Argentina, de como resultado de las políticas neoliberales, pues se decide hacer algo que sea comunicativo, que sea creativo, que sea divertido, que se transmite en streaming en la plaza de Cataluña, y que hace que, bueno, que un grupo de bailarines, ¿no?, al ritmo del tango, pues entren a llevarse unas cuantas botellas de champán para celebrar, ¿no?, la rebelión ciudadana, ¿no?, en la Argentina. Se vende cosas. Sin embargo, ¿Qué funciona, eh? ¡China! ¡Chiles que llevan cabos! ¡China! ¡A participar con esta creatividad! ¡Para celebrar la creatividad de las luchas sociales y populares de Argentina! ¡Participe! ¡Arriba la creatividad por encima! ¡Mango, tango! ¡Mango, tango! ¡Sí! ¡Contra, contra el capitalismo! ¡Creatividad y marquismo! ¡Hola! Me apetecía enseñaros un poco esta acción y su estrategia comunicativa porque, claro, también en esta cuestión, ¿no? de medios comunitarios, de medios independientes hablamos mucho de la contrainformación, ¿no? hablamos desde hace 30, 40 años de que, finalmente, o de alguna manera también de lo que se trata es de producir contenidos críticos contenidos que nos permitan un poco desvelar la realidad, ¿no? y sus reflejos pero, quizás también hace, o de una manera más reciente también lo que hace falta plantearse un poquito, ¿no? en este tipo de experiencias es que, si tenemos que producir información frente a los grandes medios pues nuestras posibilidades de incidencia, ¿no? y de llegar a algún lado son bastante pequeñas y que, quizás, nuestra principal baza también pase por la sensibilidad y por la creatividad, ¿no? pues, veis, aquí estaban proyectando en la calle pues, la acción del Yomango, ¿no? y después de las botellas de champán y de la comida que se salió pues, se hizo una comida popular en la calle, ¿no? pues, un poco con el marco, ¿no? y con el contexto de lo que había sido la Revolución Popular en Argentina El grupo que crea Yomango es un colectivo que se llama Fiambrera Obrera que no sé si conoceréis que un poco se inscribe en el... bueno, pues, en la lógica un poco de la unión esta, ¿no? del arte contemporáneo, ¿no? ese cajón desastre donde puede caber un poco de todo y también de la acción política, ¿no? y de la intervención política hay otros colectivos y otras iniciativas que están haciendo cosas muy divertidas, muy interesantes hay uno que se llama Conservas también de Barcelona que lo tengo acá y, bueno, ellos se organizan entre otras cosas los premios Óscars, que no sé si conoceréis que son unos premios que se entregan anualmente en Barcelona a las principales iniciativas en distintas disciplinas artísticas en materia de cultura libre también crearon una plataforma que es la Ex-GAE que la estoy marcando acá con el ratón la Ex-GAE es como un juego de palabras a partir de la Ex-GAE, ¿no? que es la Sociedad de Derechos de Autor, ¿no? en el Estado español entonces, pues, esta gente un poquito también empleando la creatividad y las posibilidades de difusión a través de la red pues han realizado distintas campañas para criticar y cuestionar el modelo legal que se está ordenando en materia de propiedad intelectual os quería poner este vídeo que a mí me parece uno de los más divertidos a ver qué os parece La lucha contra la piratería continúa se han efectuado redadas en todo el Estado canciones infantiles para parvularios las bodas, bautizos y comuniones el cumpleaños feliz en todos los idiomas cánticos subbolísticos o EOE según informan los cuerpos de seguridad la mayor parte del material incautado corresponde a copias no autorizadas de obras protegidas con copyright entre ellas se encuentran chistes, apuntes para selectividad y refranes populares Desarticulado en Zaragoza un peligroso grupúsculo internacional de piratería gastronómica que compartía ilegalmente recetas de cocina registradas por empresas de la industria alimentaria los miembros de esta banda de entre 40 y 75 años utilizaban como tapadera la actividad de amas de casa gracias a la intervención de llamadas telefónicas la policía ha podido detener una cuarentena de personas una de las cabecillas, Elena Santalla sospechosa de difundir ilegalmente en Alemania la Fideuá Valenciana recientemente registrada por la empresa Starlux ha sido detenida cuando se disponía a elaborar bacalao al pil pil, receta propiedad de la empresa Pescanova una señora que no se mete con nadie y viene la policía y se la lleva no hay derecho, una vez me di una receta y estaba muy buena desde la entrada en vigor de la nueva ley de la sociedad de la información conocida también como Ley Mordaza varios portales webs gestionados clandestinamente por la Santalla habían sido cerrados las detenidas han pasado ya a disposición judicial macabro suceso en Cornellada y Obregat el día más feliz de su vida acabó en tragedia Juan García 32 años y Vanessa Jiménez 29 celebraban su boda en el salón de banquetes Cecilio ante 200 invitados encargado de recaudar el canon correspondiente al uso del repertorio musical en bodas y bautizos Teddy Cobos se presentó en la celebración la multitud al verse privada de la música se abalanzó sobre él cogían a alguien y lo manteaban esto también es normal, se hacen muchas bodas pero cuando me alarmé del todo es cuando vi como lo lanzaban contra el techo pero contra el techo que rompía las placas de yeso el fortejeo acabó en brutal paliza los familiares conmocionados reclaman justicia era una persona que se llevaba bien con todo el mundo le gustaba la música en general accidente laboral, eso no es un accidente laboral Cobos deja mujer y dos hijos en edad escolar bueno, pues si bien un poquito no nos podríamos también a mí me gustaría un poco como sentar a una especie de desarrollo histórico de cómo se ha venido entendiendo el tema de la comunicación alternativa, comunitaria y de las posibilidades que para ello ha ofrecido internet bueno, cuando uno por ejemplo hoy se pone a hablar de vídeo, de comunicación audiovisual por internet pues claro, inmediatamente piensa en una plataforma como en YouTube que en realidad parece que lleva ahí toda la vida y que ha facilitado a través del flash el poder compartir estos vídeos por internet pero en realidad es una cuestión muy reciente tiene como apenas 5 o 6 años de existencia creo que se funda en 2005 o 2006 de tal manera que sí que es claro, evidentemente la facilidad y la posibilidad de compartir los vídeos por internet pues cambia radicalmente también lo que era la plataforma, lo que era el escenario para poder enseñar vídeos de hecho cuando me había apuntado aquí algunas cifras que eran bestiales de cómo había venido evolucionando YouTube os la voy a comentar para que nos pusiéramos un poco en contexto mirad, YouTube se funda en 2004, 2005 y al final del año 2005 ya está manejando 50 millones de visitas diarias hay 50 millones de visitas de personas que están viendo vídeos en mayo de 2006, tan solo 5 meses después se ha pasado de las 50 millones de visitas diarias a 2.000 millones de visitas diarias y en agosto, es decir, apenas un año y medio después de que se genere YouTube hay 7.000 millones de clics, de visionados de vídeos al día claro, cuando esto se pone en marcha también visibiliza un poquito esta idea de lo rizomático, de lo descentralizado YouTube lleva un montón de tiempo peleando con grandes compañías que como sabréis también en octubre de 2006 apenas año y medio después de su fundación Google compra YouTube lo compra por una cantidad astronómica por 1.650 millones de dólares pero había quien decía en ese momento que alguien que invirtiera en YouTube o que se metiera con algo así iba a tener bastantes problemas, por ejemplo con el tema de los derechos de autor es decir, hay tanta proliferación y tanta gente subiendo materiales y subiendo vídeos y hay compañías y hay corporaciones que tienen denuncias puestas, históricas frente a YouTube pero realmente pues expresa un poquito un reflejo de lo que en sí es la red la posibilidad de que hay tanta gente aportando contenidos y hay tanta gente interactuando hay tal densidad y hay tan complejidad que el gobierno hasta cierto punto de la red resulta muy difícil precisamente el intento de controlar la red pues impulsado por las grandes compañías y comúnmente acatado por los gobiernos de turno es algo que finalmente responde a un poco a esa confrontación a la manera de entender la realidad y Internet como una expresión de la realidad social pues de una manera como algo que nos conecta que nos produce pues eso que llamamos inteligencia colectiva y por ahí hay experiencias que son precisamente o soportes que son los que se están intentando legislar y acatar como el P2P o como los sistemas de código abierto que precisamente lo que hacen es huir del mando y huir del dominio entonces claro pues por un lado se están confrontando estas dos posibilidades la que se está dictando desde las grandes corporaciones y los gobiernos bueno pues en el intentar controlar y acotar y por otro lado la oportunidad que le pueden brindar a la ciudadanía que le pueden brindar a la posibilidad de compartir inteligencia y a la posibilidad de compartir organización y de generar comunicación a través de plataformas pues de plataformas como pueden ser campañas concretas como lo del Yomango que os ponía antes o de experiencias bueno más grandes y que están funcionando como un poco como archivos en internet mirad también desde el desde el espacio italiano se genera el proyecto New Global Vision que os quería compartir y que os quería enseñar que no sé si lo conoceréis pero bueno aquí lo que lo que se trata realmente es de como de generar un archivo y una red de intercambio de producción de vídeo independiente así que por aquí le aportan muchas de las televisiones comunitarias mucho del Telestreet y mucho también de los movimientos sociales y es un espacio en el que hoy en día pues por categorías nos podemos encontrar con prácticamente todas las temáticas que tocan los movimientos sociales en Europa desde la ecología a la acción directa el tema de identidad el tema de arte en la red de la lucha contra el copyright bueno interesante compartiroslo también para que conocierais que existe este archivo en Estados Unidos existe otro archivo de materiales audiovisuales también con licencias Creative Commons Copyleft que es los archivos Prelinger que supongo conoceréis y aquí por ejemplo podéis encontrar desde pues si queréis trabajar con materiales de televisión de los años 50 o materiales publicitarios bueno pues parte de un archivo privado del archivo Getty pertenece a la administración de Estados Unidos y podemos trabajar y acceder desde a música hasta materiales con los que podamos manipular y relaborar para producir contenidos audiovisuales y bueno la verdad es que también es un recurso muy muy interesante bueno de la del tema un poquito también de la producción de contenidos audiovisuales pues cada vez con medios más sencillos como puede ser pues las las cámaras digitales modernas a lo que puede ser pues los propios teléfonos celulares pues nos estamos encontrando también con que con que también están influyendo y mucho en el relato y la construcción de la realidad si hoy en día la televisión es uno tanto la información como la ficción en televisión es uno de los espacios fundamentales por el elevado consumo que tiene por el cómo se incorpora y el cómo aparece en nuestras vidas y el cómo produce de alguna manera también un discurso si antes os decía que que la comunicación yo no considero que sea un instrumento político sino que es política en sí está claro que bueno que dependiendo de quién nos produzca según qué contenidos nos está produciendo o nos está hablando pues una estructura social o un sistema de valores esto es muy interesante se lleva discutiendo desde la teoría crítica desde Habermas desde los años 60-70 incluso aquí en Colombia hay gente muy interesante hay una producción teórica por ahí muy interesante con los trabajos de Germán Rey o de Martín Barbero que están situados más quizás en un plano académico en un plano intelectual y que quizás sería interesante que los mediactivistas que la gente que se plantea la producción de contenidos audiovisuales de una manera alternativa o de una manera independiente habría que reproducir traducciones un poquito de esto y habría que ver un poco cómo de una manera creativa de una manera sensible podemos llegar a algo más allá de la crítica para también generar cosas que nos resituen un poco con esta sensibilidad yo comparto las tesis de que un poco los modos de vida urbanos los modos de vida contemporáneos tan acelerados, tan individualistas parece que generan una importante fragmentación de lo que es el tejido social una importante atomización y que nos están haciendo perder un poco esa empatía que los medios comunitarios los medios independientes de alguna manera producen y tratan de relaborar ¿no? Mirad, hay un cineasta español muy divertido muy interesante que se llama Nacho Vigalondo no sé si lo conoceréis él le pega un poquito así con el tema de de bueno, de producir cine y de producir cosas muy divertidas y muy creativas con muy poquitos medios de tal manera que bueno, pues aquí Nokia le encarga hacer una película con un teléfono móvil a ver qué os parece está bien ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Yo? ¿Suenas como... ¿Quién eres? ¿Eres mi voz? ¿Te oigo en mi cabeza? ¿Soy yo? ¿Pero esto cómo es posible? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién eres tú? ¿Ahora sois dos? Un momento, un momento, un momento, un momento. Voy a la cocina. No, espera, mejor no voy. ¿Otra voz? Creo que soy yo. ¿Quién eres tú? Yo, o sea, el mismo. ¿Qué está pasando? Pues, no sé, he venido a la cocina. Si yo iba a ir, lo que pasa es que al final no he ido. Vale, esto creo que ya lo voy entendiendo. ¿Eh? ¿Esto lo he leído yo en algún libro? Sí, yo también. Sí, el de física. Claro, es como que cada vez que tomamos una decisión, el universo se divide. Sí, entre los que tomamos una decisión... Ya, y los que tomamos otra. Voy a tomar café. ¡No! Pero, ¿cómo es posible? Pero, ¿cómo es posible que podamos hablar entre nosotros? Estamos hablando entre universos. Universos que se multiplican como... Pero, ¿cómo...? Pero da igual, lo importante es que está sucediendo. ¿Podemos hablar entre nosotros? ¡Mierda! ¡Ah, mierda! Lo siento, ¿eh? Me voy a sentar un rato. ¡No! ¡No, no, no, no! No, mejor no me siento, ¿no? ¡Joder! ¡Qué agobio, ¿eh? ¿Otro? Demasiado tarde. ¡Hostia, lo siento! A ver, vamos a tener cuidado porque si no nos vamos a acabar volviendo todos locos, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quién es el último? Yo. Vale, pues por favor no tomes más decisiones. Hace el favor. Sí, vale, pero en algún momento tendré que tomar una decisión. Vale, 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 pero de momento no hagan nada. Vamos a analizar la situación tranquilamente. ¿Vale? Sí, esto tiene que servir para algo. Es como un superpoder, ¿no? Bueno, algo así. Esto es algo importante, ¿eh? Oye, podríamos hacer algo, ¿no? Claro, es que está muy bien porque es como multiplicarse. Puedo duplicar varias veces y puedo formar un ejército conmigo mismo. Podríamos luchar contra las injusticias. Intentar detener las guerras. Ayudar a mejorar el mundo. Ya, pero cada uno es un universo. Tampoco es para tirar cohetes. Ya, eso es verdad. Ya. Ya. ¿Puedo tomar una decisión ya? No, 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 no. ¿Ni tomar café, tampoco? Pues es que si no lo tomo, ¿de verdad? Mira, tómatelo. Sí, total, por uno más. Espera, ahora no ha pasado nada, ¿no? Es verdad. Mientras tenemos las decisiones por ti, parece que seguiremos así. Ah, pues entonces está claro. ¿Ah? Claro, vamos a estar en tu cabeza diciéndote en todo momento lo que tienes que hacer. Claro, tendrás un montón de feroes trabajando para ti. Claro, ahora vas a tenernos continuamente diciéndote lo que tienes que hacer. Y si hay alguna disputa, pues... Pues hacemos un debate. Claro, pues entonces alégrate, ¿no? Si el superhéroe eres tú. ¿Ah? Tenemos que pensar qué hacer contigo. Oye, ¿no os acordáis de los consejos que daban en... en una verdad incómoda? Que la estuvimos viendo ayer. Aquellos para parar el cambio climático, ¿no? Bueno, pues es que había uno que decía que había que gastar la menor electricidad posible, ¿no? Pues eso, apaga la radio. ¿Eh? ¡Que apague la radio! Ah, vale, vale, vale. Oye, qué bonito es saber que se está mejorando el mundo, ¿eh? Al menos uno. Hostia, al menos uno. Sí. Esto es solo el comienzo. Qué bien, macho. Bueno, el caso es que, bueno, pues con la llegada también, ¿no? De las plataformas en vídeo por internet, pues también se está ocupando su espacio el cine, ¿no? Es decir, muchos cortos, muchas producciones, muchas cosas, ¿no? Se están moviendo por internet. Sí que es cierto que otro de los rasgos un poco, ¿no? De la sociedad de la información y el conocimiento, de la sociedad del internet. Es que, si por un lado, sí que hablamos de que se genera una red tan compleja y tan densa, que parece que es más fácil, que haya, puede haber procesos de autoorganización, de producción de significados, de producción de contenidos. Pues también nos encontramos un poco con la paradoja de que hay una sobreabundancia, ¿no? Una importante sobresaturación, ¿no? De información, de vídeos. De tal manera que, si antes hablaba un poquito, ¿no? De las teorías del pensamiento rizomático, ¿no? Y del rizoma, ¿no? De los filósofos así de la autonomía italiana en los 70. Y que tenían mucho que ver con esto del internet. También lo que nos están planteando es que, de alguna manera, bueno, pues, si hasta cierto punto, ¿no? Nos hemos preocupado de pensar las cosas o de entender la realidad, ¿no? A través de lo histórico, a través un poco de la filiación, de la genealogía, del dónde viene. Si nos planteamos una fórmula rizomática, ¿no? Para analizar y para comprender todo esto, nos interesarán más que esos devenires históricos, nos interesarán más las resonancias, las mutaciones, ¿no? La transmisión horizontal, ¿no? De las cuestiones. Y a partir de ahí, pues, aparece un concepto, ¿no? En el vídeo por internet que es perseguido hasta la saciedad y que tiene mucho que ver con esto del contagio, que es el de la viralidad, ¿no? O sea, prácticamente, pues, todas las agencias de publicidad, todas las compañías que ofrecen marketing por internet se llevan como 10 o 15 años con evoluciones hablando de esta idea, ¿no? De lo viral. Y sí que es cierto que, de alguna manera, hay un montón de contenidos y de vídeos en internet que se están propagando por una serie de factores que pueden ser, bueno, pues, desde los vídeos más frikis y más tontos que nos podamos imaginar a realmente a contenidos, ¿no? Que sin estar impulsados por plataformas que les generen muchísimo tráfico, muchísimas visitas, pues, funcionan, ¿no? Funcionan en lo social, funcionan en el hecho de que la gente los ve y los comparte y en esa idea de viralidad, pues, también se intentan instalar, ¿no? Las plataformas de comunicación comunitaria o de comunicación independiente. Hay una clave que a mí me parece interesante y que os quería enseñar un vídeo para hablar de esta cosa de la viralidad, ¿no? De, pues, sí que es verdad que hay muchas veces que, bueno, que el motivo por el que algo se hace viral es porque emplea un nombre o un concepto asociado a, pues, algo que tiene un peso social muy importante. Pero hay otras veces que las cosas se hacen virales sencillamente porque yo creo que nos reconcilian, precisamente, con esa empatía social que parece que, de alguna manera, la sociedad contemporánea está perdiendo, ¿no? De tal manera que uno de los soportes en vídeo que más se está viralizando, que más se está compartiendo, que más se está replicando, que más se está mutando y que más gente está empleando, pues, desde centros educativos a grupos de amigos a empresas que lo que plantean es cómo hacer publicidad a partir de eso, es el tema este del LeapDub, ¿no? Que es el karaoke y el hacer playback de toda la vida, ¿no? Este vídeo lo hicieron, tiene casi, fijaos, casi, bueno, casi 10 millones de visitas y era el trabajo fin de carrera de un estudiante de comunicación audiovisual en Quebec y es, coge un tema de los Black Eyed Peas y hacen un LeapDub, ¿no? Muy divertido. El vídeo, fílmicamente, no es ninguna cosa extraordinaria, ninguna locura, pero a mí me parece que sí que lo que realmente transmite es mucha frescura, ¿no? Mucho buen rollo. Lo único que hace falta es tener a 170 amigos que te den una mano, ¿no? Y no, por eso para hacer un vídeo aquí. I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, let's live it up I got my money, let's spin it up Go out and smash it, like on my car Jump off that sofa, let's kick it on I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed, I don't wanna let it go Let's go way out of space, I'm losing all control Fill up my cup, Mazel Tov Look at her dancing, just take it off Let's paint a town, we'll shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's do it, and do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night ¡Suscríbete! 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 De tal manera que el papel hoy en día de la televisión del futuro y del vídeo en internet, la evolución de las plataformas digitales, de las plataformas de televisión, cada vez está por un lado más saturada de contenidos, pero también está encontrando experiencias, tanto en plataformas independientes como en proyectos que finalmente entran a las televisoras, que parece que nos están planteando que sí que parece que es posible cooperar, que sí que es posible moverse dentro de estrategias que no sean únicamente y exclusivamente competitivas y que nos permitan un poquito, volviendo al principio a lo que decía la gente de Radio Aliche, el trabajar con lentitud y el reapropiarnos de nuestras propias vidas y de reapropiarnos de nuestro propio proceso productivo y de nuestro propio proceso creativo, que finalmente sí que es verdad que la sociedad de la tecnología nos ha permitido que de tener una fuerza de trabajo frente a otra máquina, hoy la máquina computadora sí que nos permite que esa fuerza de trabajo sea simbólica, que tenga que ver con los saberes y que tenga que ver con las creatividades. Y quizás que por ahí esté la fórmula y la idea que a mí me gustaría plantear, como lo que surge desde las plataformas, desde los espacios de comunicación independiente o de comunicación comunitaria, que podemos ser productores no solo de nuestras propias vidas, sino también productores de los procesos comunicativos y no ser solo consumidores de ellos. Y que en esa capacidad de ser creativos, de refrescar un poco el aburrimiento o lo gris que pueda haber en este modelo de vida a toda velocidad y atomizado, individualizada, pues está un poco el recuperarnos como sociedad y como de alguna manera también dejar atrás y poner en evidencia esa especie de impresión de irreversibilidad de que no se puede hacer nada frente al estado actual de las cosas. Y bueno, nada más. No sé si os apetece intervenir y comentar un poquito sobre estas cuestiones de comunicación comunitaria, del vídeo en la internet, cómo podemos emplearlo, cómo se puede emplear, cómo algo que nos produzca y nos plantea otros mensajes. ¿Os apetece hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? Bueno, pues nada. Como ejemplos, digamos que estas son producciones audiovisuales, ¿no es cierto? Pero ejemplos concretos de televisiones o de radios o de espacios que funcionen actualmente en España, un poco como lo que hace Radiopolis en Semos 98, algo así, como este tipo de acciones. Y bueno, es también como una invitación para que veas como un proyecto que se llama Hiper Barrio en Medellín, en la Comuna 60, que de hecho aquí están ellos, que sería chévere que hablaras con ellos, que también tienen una producción tanto de vídeo y de audio bien interesante, que digamos que su fundamento es historias locales, audiencias globales. Y bueno, tiene un reconocimiento en Arce Electrónica y eso, y bueno, es un proyecto bien, bien interesante. Bueno, muchas gracias. Pues sí, me habían hablado de la experiencia esta en Medellín. De hecho, yo en Bogotá estoy colaborando con otra experiencia que seguro conoceréis, ¿no? Que es el ojo al sancocho, ¿no? Y la gente de Soño Films, ¿no? Gente que está trabajando en Ciudad Bolívar precisamente sobre esta idea, ¿no? De que, bueno, que nosotros podemos producir nuestra propia comunicación, nuestra propia información. Y mirad, aquí estoy intentando entrar a Sin Antena. No sé si el sitio está temporalmente fuera de servicio. El dominio es sinantena.net. Y bueno, es un poquito como los primos, ¿no? Del proyecto Hiper Barrio de Medellín o del proyecto de Sueño Films, ¿no? En Bogotá. En este caso, en la ciudad de Madrid. Yo participé cuando se puso en marcha, cuando se fundó. Y la verdad es que fue, como era en el barrio de Lavapiés, primero lo llamamos Telepies. Y después se llamó Sin Antena precisamente cuando el proyecto de tele pasó al Internet, ¿no? Y a estar en Internet. Es un archivo también un poquito, ¿no? De vídeos, de cortos, de materiales de los movimientos sociales madrileños. Y aquí vinculado a Sin Antena también está el CEMOS 98. No sé si lo conocéis. El CEMOS 98 es un proyecto que ya lleva un montón de años, que se hace en Sevilla. Y es un festival de cultura libre, ¿no? De música, sobre todo de vídeo. De materiales producidos con licencias libres, Creative Commons. CEMOS 98.org. Tiene igual, ¿no? Un archivo audiovisual con todos los materiales que han ido concursando y se han ido presentando todos los años. Y, bueno, hay una especie de festival, ¿no? Un encuentro así anual, ¿no? Cada semana. O sea, de una semana, ¿no? Una vez al año. En el Estado español sí que hubo, en los 80, un movimiento vecinal y un movimiento social muy importante. Se salía ahí de la dictadura, ¿no? La dictadura acaba en el 75. Y, bueno, lo que se ha generado en los años 60 y 70 en las principales ciudades del Estado español es una importante migración rural urbana, con lo cual aparecen muchos barrios, barrios de invasión y barrios también que se van dotando de procesos de autoorganización que algunos todavía se mantienen y que algunos también, pues, generan televisiones comunitarias, ¿no? Televisiones de barrio. Bueno, hay una televisora en Vallecas, que es un barrio popular de clase obrera tradicional, muy simpático, muy emblemático de Madrid, que se llama Teleka. Teleka ha tenido bastantes problemas con Esperanza Aguirre, que es la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid porque les quería retirar las licencias y, bueno, pues, ahí han estado en lucha, ¿no?, y presionando. Y, bueno, pues, también es eso, es como una tele de barrio que tiene poquita audiencia, pero que sí que a través de Internet, por ejemplo, pues, sí que está, pues, hay muchos programas y muchos contenidos, ¿no?, que se están duplicando y que tienen ahí en la red esa resonancia, ¿no?, y es, pues, como un poco una telepunk, ¿no?, un poco también como la producción de la gente del Sancocho, ¿no?, y de Soño Films, ¿no?, en la que, desde luego, lo canónico, ¿no?, y los principios formales, ¿no?, de los medios, ¿no?, y de lo que, en principio, debería ser la comunicación, pues, están reapropiados, ¿no?, y están reinventados. Esta gente, este muchacho que veis aquí, es un compañero y amigo, se llama Pablo, y Pablo es profesor de ciencia política en la Universidad Complutense, la verdad es que es un poco pesado, pero es un buen peso pesado, así, intelectualmente, y él ha creado un programa que se llama La Tuerca, que es este que os estoy pasando, que sin ser, sin tener una fórmula formalmente muy novedosa, es un programa de debate, de tertulia, pues, está teniendo bastante incidencia, tanto en el Estado español como fuera, porque sí que están trayendo como a compañeros, a contertulianos, ¿no?, están haciendo como una especie de, imagino que será una fórmula que aquí en Colombia también exista, ¿no?, esto como del debate político, ¿no?, en el que al final siempre están los representantes de los principales grupos políticos, ¿no?, y mediáticos defendiendo unos u otros intereses, y, bueno, hoy lo están haciendo un poco desde la cultura crítica, ¿no?, y desde la academia crítica, y por ahí están, la verdad es que están teniendo programas muy interesantes, ¿no?, de análisis social, político, ¿no?, de distintas cosas. Y, bueno, en el caso italiano lo más famoso es el Telestreet, ¿no?, de Bifo y de la gente esta que venía de Radio Aliche. Yo sí que os recomendaría que si queréis ver un poco así los antecedentes de cómo es la comunicación comunitaria independiente en Europa, que vierais laburaré con lenteza, que en los archivos Sprelinger, que lo he enseñado antes, en el archivo .org, pues la podéis descargar. Y es un poco una recreación del momento creativo, existencial, ¿no?, de los 70 en Italia, y de la experiencia, ¿no?, de esta radio, que a su vez, al final, pues desemboca, ¿no?, en la creación de las Telestreet y de Orfeo TV, ¿no?, que es otra de las telestreet así comunitarias con más pegada en Europa. Y, bueno, y más vinculada precisamente a eso, ¿no?, a los movimientos sociales y a la nueva izquierda, ¿no?, a la izquierda esta parlamentaria. Y si utilizo otros paradigmas, otras teorías, la verdad es que me encuentro mucho más lejos. Luego, antes estaba intentando enseñaros lo de Guming, yo no sé si lo conocéis o lo habéis visto, y la verdad es que sí que os recomendaría que le dierais un vistazo, que entrarais por ahí a la parte que tiene, a los textos que tiene, a los manifiestos que tiene, y también a la producción literaria, cinematográfica que tiene, ¿no? Igual, gente muy potente, muy pesada intelectualmente, está haciendo las cosas colectivamente, están un poco criticando, ¿no?, la idea del autor como ser separado, ¿no?, de la vida cotidiana, y han producido unas cuantas novelas que la verdad es que han sido auténticos fenómenos editoriales, ¿no?, tanto en la versión impresa como en las descargas por internet. En la página web de Guming podéis descargar las versiones en castellano, y, bueno, pues tiene algunas novelas que la verdad es que son interesantísimas, ¿no?, que son buenísimas. La primera, la más famosa, fue la de Q, que hablaba un poco de las guerras de religión, ¿no?, en la Europa del siglo XV, de los anabaptistas, que eran como, no sé si conocéis el movimiento de los anabaptistas, ¿no?, era como una especie de ruptura con la reforma, y se puede considerar como un movimiento protocomunista, un poco, ¿no?, un poco borrado, precisamente, de los libros de historia, pero que plantearon experiencias que parecen bits, ¿no?, que parecen hippies, ¿no?, o sea, en el siglo XV, en la Alemania, revuelta por la guerra de la religión, un poco con la crítica al poder de la Iglesia de Roma, ¿no?, con las tesis de Lutero, con la reforma, pues se rompe un poco, digamos, que el monopolio sobre la relación con lo espiritual y sobre la relación con la Iglesia, y en esta novela está recreado y está tratado de una manera interesantísima, ¿no?, después se escribe en 54 y escribe en Manituana, que Manituana es sobre las comunidades nativoamericanas de Norteamérica, ¿no?, Es decir, los neoliberales ahora dicen, no, si los empresarios tienen un gran beneficio... Bueno, aquí salta al log, directamente... ...y llegará hasta las clases populares. Bueno, yo creo que es evidente que eso no está pasando. Aquí viene la vieja web. ...que eso no se está desparramando a las clases populares. Pero es que yo creo que eso supone una modificación del capitalismo. Yo creo que tenemos que ir más lejos, decir, no, necesitamos generar un sistema donde la riqueza producida no tenga que pasar por la etapa del beneficio, sino que en sí misma... Guming era... Guming es una... Bueno, toman el nombre del colectivo Guming. Ellos vienen también del proyecto y del movimiento de Luther Blissett, ¿no? No sé si os suena también así de temas de guerrilla, la comunicación. Pero bueno, Guming significa sin nombre y tiene un poquito que ver con... Bueno, pues un poco con la filosofía de esta gente, ¿no? ¿Veis? Aquí está la descarga, ¿no?, de los libros New Thing. Es sobre el movimiento de las Panteras Negras, ¿no?, en los años 60, 70. Es muy interesante esta gente un poco también cómo reflexiona sobre esta idea que ya venía en Radio Aliche, ¿no?, de la mitopoyesis, ¿no?, y de la producción de mitos útiles, ¿no?, para la comunidad, ¿no? Y un poco por la recuperación de las narrativas, ¿no? O sea, no tanto como la transmisión objetiva, la transmisión de información, sino también un poco con la recuperación de las experiencias y de las narrativas que de alguna manera sirven para cuestionar el estado de cosas presente y esta idea, ¿no?, de lo irreversible, ¿no?, y de lo de que no se puede hacer nada, ¿no? Se vuelven mucho sobre la historia y sobre los procesos sociales y los procesos colectivos, ¿no? Desde, como os comentaba, lo de Cuba hasta lo de New Thing, ¿no?, sobre las panteras negras, ¿no?, y el jazz en Estados Unidos o Manituana, que nos habla, por ejemplo, de las comunidades nativoamericanas de Norteamérica y de las organizaciones matriarcales, ¿no?, por ejemplo. Pues nada, lo recomiendo mucho, es muy interesante, ¿no?, de tanto su producción literaria, simbólica, como alguno de los textos, ¿no? Hay un texto por ahí que no sé muy bien dónde estará, que es como el documento fundacional, así un poco de los de Gumi, que supongo que será este de, ante todo, quiénes somos y qué hacemos. El capital privado se está recuperando, pero esa recuperación del capital privado se está haciendo precisamente... Y, bueno, pues viene un poco el origen, ¿no?, del proyecto Luther Blissett, ¿no?, que no sé si os suena a lo de Luther Blissett, si se ha hablado por aquí en Colombia. Hay gente que preguntan, ¿cuánto va a durar? Luther Blissett es como, pues igual que la idea de Gumi, ¿no?, de los nombres colectivos, fue como una forma de hacer guerrilla a la comunicación, ¿no?, de acción política comunicativa, como con un nombre imaginario falso compartido, ¿no?, de tal manera que cualquiera podía tomar las tácticas de Luther Blissett y tomar el nombre de Luther Blissett, ¿no?, para hacer acciones como lo que se enseñaba del Yomango Tango, ¿no?, o de cualquier otra cosa. Hay un libro muy bueno, muy interesante, si se interesa el tema de guerrilla a la comunicación, ¿no?, y de cómo, no solo desde el vídeo, ¿no?, sino desde los distintos espacios de la comunicación se puede hacer, se puede intervenir también políticamente, que se llama La guerrilla a la comunicación, del África Group. Es un grupo alemán, aquí recogen un montón de, bueno, de textos teóricos, ¿no?, un poco partiendo de Barthes y de los semiólogos, y también de experiencias, ¿no?, y de tácticas. Las cosas que están aceptando, las cosas incluso que están firmando, y las cosas que parece que... Mira, en el archivo, ¿no?, en los Prelinger está el... Está para descargar el libro del manual este, ¿no?, y un vídeo sobre él. Porque se podría decir, bueno, hagamos un símil, ¿no?, cuando una persona tiene cáncer, le ponen la quimioterapia. Se llama Guerrilla de la Comunicación y es del África con K Group. Se podría decir, y de hecho algún político ya nos lo ha dicho, lo que estamos haciendo ahora es una cura para que se cure esta crisis. Bueno, esto es lo que yo discuto, que con las medidas... Esta gente, por ejemplo, que se enseñaba antes del Yomango, ¿no?, también crearon lo de los New Kids on the Black Block, ¿no?, durante el ciclo de luchas que hubo contra la globalización, ¿no?, de Seattle en el 99, ¿no?, a Génova en el 2001. Pues frente a todo el tema este de la criminalización, del Black Block, de la acción directa, pues cogieron los videoclips de los New Kids on the Block y crearon así como un fake, ¿no?, una tergiversación, ¿no?, de los comentarios de los New Kids on the Block frente a las manifestaciones, ¿no?, y las demostraciones. Entonces, en el trabajo que hizo el Africa Group fue un poco como reunir como los orígenes teóricos un poco, ¿no?, del situacionismo de los años 60-70 a los distintos colectivos, ¿no?, como las agencias, por ejemplo, también tienen mucho que ver con esta gente del Yomango y fue precisamente una de esas agencias que se crearon en Barcelona en los primeros años 2000, en las que lo que se pretendía era que creadores, diseñadores, pues gente que trabajaba con el vídeo, pues se pusiera en contacto con movimientos sociales y le pudiera facilitar herramientas. Y a partir de ahí, pues elaborar campañas, ¿no?, para poder hacer las cosas de otra manera. Adbusters, ¿no?, conocéis, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, pues un poquito así, está muy bueno el libro, porque es como un panorama así por distintos colectivos, distintas experiencias. Verdaderamente, a cómo se están haciendo las cosas, se hubieran podido encontrar otras maneras de hacerlo. Lo que sí puedo afirmar y me atrevo a afirmar bastante tajantemente es que siempre hay formas de hacer las cosas de distintas maneras. Y, bueno, no sé, ¿se apetece hacer algún comentario más?, ¿alguna pregunta?, ¿compartir algo? Y se puede hacer de diferentes maneras y a unos les beneficiarían más unas y a otros les benefician más otras. En el caso que estamos hablando, me parece que se están haciendo de forma que benefician más al capital privado que perjudican a los trabajadores. Claro, y no solo desde los sindicatos, sino las políticas económicas que se han llevado... Ahora, oyéndote hablar sobre estos temas, me acordé de la tribu, que es una radio comunitaria que tiene como más de 20 años en la Argentina y también tienen un trabajo como de guerrilla de la comunicación, se llama FM de la tribu. Y ellos han venido también haciendo un festival de cultura libre que se llama Fábrica de Fallas y también pues como que creo que entra en este archivo como de experiencias de comunicación alternativa y de comunicación libre. Me parece que también podrían a los interesados buscar FM de la tribu en Argentina. Y intentar algunas soluciones alternativas que desde luego técnicamente existen. Pues no, yo no lo conocía. Así que conocía que estaba buscando aquí para compartiros. Es la gente del Grupo de Arte Callejero, ¿no? Además que es un colectivo fundamentalmente liderado por mujeres y también como que trabajan mucho el tema de la comunicación en el espacio público y fueron un poco las que generaron todo el marco visual, simbólico, con el tema de las luchas contra la impunidad en Argentina, con el tema de los scratches, con la señalética un poco en la ciudad, de indicar dónde vivían los genocidas, los represores. Ellas tienen una publicación que salió en Tinta Limón, que es una editorial argentina. Esto es una de las cuestiones importantes que se están tomando. Y la segunda... Tinta Limón se llama la editorial, sí. A ver si por aquí... Es que los grandes capitales del mundo... Mira, aquí parece que tienen un... En el mundo de las pensiones... Un blog ellas. ...muchas posibilidades de grandes beneficios. Es decir, si las... Es por ejemplo otra cosa que hacen aquí de intervención al espacio público, ¿no? Pues Rodolfo Walsh, no sé si conocéis, ¿no? Periodista, escritor argentino, asesinado durante la dictadura, ¿no? Pues intervienen en el metro, ¿no? Y le crean una... Le crean una estación. Mira, esta imagen, ¿no? De la señal de peligro militar, ¿no? Juicio y castigo. Es una de las... De las cosas, ¿no? Que produjeron las chicas de este grupo también, ¿no? Las imágenes públicas van a hacer crisis de que no... Una de las imágenes más conocidas, más reproducidas de ellas, ¿no? Y me atrevo a decir que es mentira. Y por otro lado, entonces, que la gente haga pensiones privadas, que es un negocio suculento... Claro, hay otra experiencia en Argentina, la radio colifata, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Que se conoció mucho, saltó a la publicidad, ¿no? Incluso, pues el trabajo con gente con discapacidades, ¿no? Los fondos de pensiones suculento... Hace poquito unos amigos hicieron una peli que se llama Mundo Alas, no sé si os suena. Y que tiene un poco que ver también, ¿no? Con todo esto, que es que el León Yeco, ¿no? El cantautor argentino... ...y eso nos puede dar una idea de la importancia... Pues también, ¿no? Trabaja con gente con problemas de discapacidad o de salud mental, ¿no? Y lo que hacen es trabajar desde la música, ¿no? Y organizan una gira y una película, ¿no? Sobre ello, que está muy bonita, ¿no? Es una... Una bolsa, digamos. Es una buena peli y una buena experiencia, una experiencia muy interesante, muy divertida. ...y con la de Tokio en Japón. Pero para eso le hace falta tener enormes capitales. Y esos enormes capitales vienen fundamentalmente de los fondos de pensiones. Es el ahorro de los trabajadores el que genera esos fondos de pensiones. Entonces, la Unión Europea está también apoyando esa búsqueda de la privatización de las pensiones. Y bueno, no sé, ¿os apetece alguna cosa más comentar? ...pensiones públicas, lo dejamos aquí. ...para que aumenten las pensiones privadas y haya más negocio para el capital financiero. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado atendiendo, por haber estado por aquí. Y aquí os voy a dejar de despedida con nuestra web, con nuestro blog, en el que podéis ver un poco los trabajos que vamos haciendo. Y bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros, pues nos podéis escribir a info.kinobo.net. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Antonio. Luchar contra ese tipo de dinámica y buscar otras vías alternativas que nos puedan llevar en direcciones que nos vayan mejor a la mayoría de la población.